El ayer, ya olvidé, ya olvidé Hey, can you hang everybody? Solo un aplauso Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy Ya todo olvidado, ya todo el pasado Ya le dije, oye, se puede ir, se ayuda ahora, vete lejos, go by Vete, vete La sinfónica Sí Buenas noches, el mejor ambiente, todos piércoles Grande Liga, San Carlos City Vengo de Villajuana, mi primera vez, porque me he buscado el ambiente No sé cantar lo que hago el ambiente Ya olvidé 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 Ya olvidé